Y vuelvo a despertar en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo, mi destino es hoy Y vuelvo a dormir Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo, ay que calamidad Se paran de punta como un porpo spin, parece la estatua de esa peluquín Mis tres peluqueros te alcanzan a ti, con peines de acero y tierra sin fin Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!